... ...hoy en Vida Municipal vamos a tener el placer de conocer en primicia con todos ustedes... ...esta gran nave que acaba de ser terminada, una nave que el Ayuntamiento de Campo de Cristana... ...ha pretendido o pretende que sea aglutinadora de todas las herramientas... ...que los servicios municipales necesitan para el uso normal del trabajo que realizan en la calle... ...ya saben ustedes, pues tienen que podar los árboles, necesitan pues arreglar caminos... ...esos servicios municipales necesitan tener un sitio donde guardar pues las herramientas que utilizan a diario... ...el Ayuntamiento de Campo de Cristana ha realizado o ha construido una gran nave que vamos a conocer... ...porque insisto, acaba de ser terminada, vamos a ver incluso que está todavía sin limpiar... ...y ustedes y nosotros aquí en Vida Municipal tenemos hoy el placer de conocerla en primicia. Manuel Carrasco es el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Campo de Cristana... ...y es nuestro invitado en Vida Municipal pero nuestro anfitrión para que conozcamos todos... ...esta nave que como decíamos ahora mismo a nuestros telespectadores vamos a conocer desde Vida Municipal... ...en primicia para todos los criptanenses que van a tener el gusto y acompañamos a verla. Bienvenido a Vida Municipal. Buenas tardes. Acaba de darse ahora mismo esta obra, acaba de ser entregada la obra como se dice normalmente, ¿verdad? Tenemos, bueno, las llaves nos las han dado estos días pasados y de hecho vais a comprobar... ...que está todavía como se queda cuando te dan una obra recién terminada. Bueno, esta es una obra muy importante que ha hecho el Ayuntamiento de Campo de Cristana... ...y además me decías hace un momentito que es una obra que ha ido a pulmón, es decir, es propiedad, digamos... ...del Ayuntamiento de Campo de Cristana, por consiguiente de todos los criptanenses... ...pero es una obra que ha financiado el Ayuntamiento. Sí, la nave está financiada por los fondos propios del Ayuntamiento y, bueno, pues creo que es una obra... ...que era muy necesaria y queremos con esta nave aglutinar todos los servicios y todos los departamentos... ...en tanto de obras como servicios municipales en un punto de encuentro que hasta ahora lo teníamos distribuido... ...en varias naves repartidas por toda la población. A ver, entonces vamos a ver, porque hay cosas que están en un sitio, cosas que están en otro... ...pero sepamos un poco qué es lo que vamos a aglutinar aquí, cuáles son esos sitios que hay por el pueblo... ...que queremos guardar aquí. Sí, es una forma de centralizar, es una forma también de ser más eficientes, de que sirva para no tener duplicidad... ...de herramientas en algunos casos. Hasta ahora teníamos cuatro puntos de, podríamos decir, cuatro naves o cuatro centros de almacenaje... ...y eso lo vamos a centralizar todo aquí. De esa manera conseguimos, bueno, pues por un lado que todos los trabajadores tengan un punto en común... ...donde tengan aquí, bueno, pues vamos a ver ahora después que hay un pequeño almacén, va a haber un pequeño taller... ...todo eso va a conllevar que sepan exactamente dónde están las herramientas que necesitan... ...dónde están los suministros que tienen que usar y así con eso, bueno, pues facilitamos la tarea a los trabajadores... ...y bueno, de manera indirecta también es un ahorro para todos los cristalenses... ...porque vamos a lograr, bueno, ser más eficientes, vamos a optimizar nuestros recursos... ...pues como te decía, ahora tenemos un taller en la nave que está al lado del cementerio... ...o el taller de jardines que está al lado del centro de salud, todo eso va a estar aquí... ...y evidentemente va a haber cosas que no va a hacer falta tenerlas por duplicado. Pero ¿qué tipo de utensilios son los que se van a guardar aquí? Porque esto es muy grande... ...también hay vehículos municipales como por ejemplo el rulo que se acaba de comprar... ...que también vendrá esta nave. Pues sobre todo pequeño a maquinaria, el utillaje que se necesita, las obras que puede hacer el ayuntamiento... ...tanto en reparaciones como en conservaciones, material de albañilería... ...tenemos diversos materiales que se utilizan, tanto andamios, tableros, tablones... ...tenemos también, bueno, la señalización por ejemplo, también es otro de los departamentos... ...que se va a venir aquí, tenemos todas las señales que se utilizan en el pueblo... ...la pintura por ejemplo de los aparcamientos o de las líneas viales, todo eso también... ...pues se va a venir aquí, con lo cual vamos a refundir en un solo centro de trabajo... ...por así decirlo, todo eso que ahora mismo lo tenemos repartido... ...y que evidentemente es necesario para el pueblo. Pero también se van a venir aquí pues utensilios y más que utensilios, vehículos, ¿no? Necesarios pues por ejemplo para el arreglo de caminos, que recientemente se acaba de comprar un rulo, ¿no? Esto también. Sí, tenemos el parque móvil del ayuntamiento, también va a venir aquí porque tenemos... ...bueno, pues el departamento de jardines tiene varios vehículos. Tenemos una barredora que se estrenó en agosto del 2015, que hasta ahora, bueno, pues... ...el mantenimiento lo hace la empresa a la que se le compró, porque es una máquina muy especializada. Pero, por ejemplo, en esta nave sí que tenemos un foso de acceso, es un foso mecánico, como en todos los talleres... ...donde, bueno, pues dejan el vehículo y por debajo pues el cambio de aceite se puede hacer desde esta nave. No necesitamos ni utilizar el servicio de un taller, ni tampoco, bueno, pues... ...buscar otro sitio para hacer esas labores de mantenimiento. Tenemos también, como tú bien has dicho, un rulo que se utiliza para caminos, pero también tenemos una máquina retrojabadora... ...tenemos una motoniveladora, que es lo que está haciendo, bueno, pues este año, por ejemplo... ...se ha arreglado más de 100 kilómetros de camino en la población. Todos esos vehículos ahora están diseminados en distintas localizaciones, pues todo eso se va a quedar aquí controlado... ...y la forma de coordinarlos, pues creo que va a ser mucho más efectiva. Creo que todavía no hemos dicho dónde estamos, Manuel, es necesario que explicamos a nuestros telespectadores... ...dónde está ubicada esta nave. Bueno, pues esta nave la tenemos en el polígono industrial Pozoondo, en la fase 2, lo que le llamamos todos el polígono nuevo... ...y, bueno, pues para que la gente nos localice estamos al lado de la campa de los camiones... ...y tenemos en la entrada el muelle de carga que hicimos el año pasado. Vamos a ir conociendo un poco, si te parece, este lugar, pero ya más con tranquilidad y en detenimiento... ...viendo qué hay aquí, porque aquí a la izquierda nosotros tenemos ya un almacén, ¿verdad? Sí, este será el almacén del pequeño material que vamos a utilizar en el servicio de obra. Pues venga, vamos a verlo. Esta sería la gran nave donde se guardaría, evidentemente, pues, no sé, camiones, tractores... ¿Cuántos metros hay aquí, Manuel? Bueno, pues esta nave tiene 950 metros. Bueno, estamos ahora mismo, lo que es, por así decirlo, en el patio de operaciones de la nave... ...y en el patio de estacionamiento. Bueno, aquí será donde se guarden todos los vehículos. Aquí tenemos, como he comentado antes, un foso de taller para el posible mantenimiento que hiciera falta. Y luego tenemos, bueno, pues el almacén que acabamos de ver. Tenemos también un pequeño taller de carpintería, metálico, que también estaba ocupando otra zona... ...en una instalación municipal del pueblo. Y luego vamos a tener también acceso a unos vestuarios que, bueno, pues que es obligado para todos los centros de trabajo. Y subiremos a la segunda planta, que tenemos también una sala de formación, que también es muy importante... ...y que es una de las cosas que necesitábamos para esa formación, tanto de riesgo laboral... ...como de formación continua que necesitan los trabajadores. Que hasta ahora estábamos supliéndolo también con diversas instalaciones, con pequeñas aulas que tenemos en otros sitios... ...pero que lo mejor es tenerlo todo centralizado aquí y en despacho para el concejal de obras... ...y, bueno, pues unos puestos de trabajo para el día a día. A mí me está pareciendo enorme, quiero decir que hay muchísimos metros y es suficiente para todo lo que tenemos en el ayuntamiento. ¿Lo hemos hecho para poder seguir creciendo? ¿Cómo lo vemos? Pues está hecha con la dimensión que tenemos actualmente, incluso para poder adquirir algún vehículo más si fuera necesario. La capacidad que tiene engloba todos los vehículos que tenemos, pero sí que es verdad que hay necesidades para otra serie de vehículos o de maquinaria... ...que a lo mejor no pueden estar aquí dentro, pero tenemos un espacio que se va a hacer un porche para toda esa clase... ...ponemos algunos remolques que no es necesario que estén aquí, pero los podemos dejar en una campa que se va a preparar a continuación. Hay cosas que llaman la atención, una es el techo, han pretendido que la luz entre y así ha sido. Hay unas claraboyas estupendas para que entre la luz natural. Son ya detalles de pensar en el bien de todos los que trabajan aquí y de los propios vehículos. Claro, es que evidentemente en el siglo I en el que estamos hay que pensar en economizar la energía... ...y sobre todo que sea fácil y que sea un entorno saludable y agradable a la hora de trabajar. Además estamos viendo que tiene varias puertas de entrada, esto cuéntanos también. Sí, tenemos una puerta principal que es la que da la avenida, pero luego tenemos una puerta lateral de unas dimensiones mayores... ...para lo que hemos comentado antes, aquellos vehículos que son de grandes dimensiones... ...como la retroexcavadora o la motoniliveladora, que llegado el caso puedan entrar por aquí también... ...y si hay que hacerle alguna reparación o alguna labor, que se pueda hacer desde esta nave. ¿Quién ha hecho esta nave? Lo ha hecho una empresa de aquí del pueblo, Construcciones Alcañiz. ¿Y el presupuesto con el que hemos contado para hacerla? Pues en torno a 250.000 euros. Está muy bien, ¿no? Sí, ha sido un proyecto que se sacó y se hizo abierto a toda la empresa que se quiso presentar... ...y evidentemente la mejor oferta fue la de esta empresa, que es la que la ha llevado a cabo. Vamos a seguir conociendo esta gran nave. Estamos en el aula de formación. Una gran sala donde se puede aprender mucho, ¿eh? Esperemos darle el uso que realmente, bueno, pues la capacidad que tiene. Se ha dejado todo preparado con la instalación eléctrica, tanto de red como de energía... ...para que, bueno, pues nuestros trabajadores puedan acceder a esos cursos que son necesarios. Estamos en una hora donde se está poniendo prácticamente el sol y la verdad es que entra muchísima luz. Está dándonos el sol concretamente, entrándonos, pero bien además. Pero esto que a esta hora puede ser a lo mejor un poquito molesto, a lo largo del día me gustan mucho... ...estos grandes ventanales que se han hecho porque creo que además las vistas al campo son magníficas. Es decir, que está muy bien orientada la nave en concreto, esta sala también. Claro, se ha hecho, bueno, el proyecto se hizo pensando en todas las variables que comporta un centro de trabajo... ...de las características que va a tener esta nave. Entonces, una de las cosas que necesitamos, lo que he comentado antes, es la que sea luminoso... ...y que, bueno, pues el uso de la energía sea lo más bajo posible. ¿Para cuántas personas está pensada este aula de formación? Sí, bueno, esta sala está pensada más o menos para unas 40-45 personas. Date cuenta que nosotros tenemos una plantilla fija en el ayuntamiento, en todos los servicios... ...de alrededor de 20-25 personas, pero hay que contar que también a lo largo del año hay planes de empleo... ...en los cuales se incorporan algunos trabajadores y tienen que tener también unos pequeños cursos de formación. Entonces, está dimensionado para que cubra las necesidades, incluso, como te he comentado antes... ...llegado el caso, se puede ampliar el uso que le podamos dar, porque aquí al lado tenemos una sala... ...donde también hay otros puestos de trabajo y que también se podría utilizar para otras cuestiones. Pero supongo que habrá que amueblar esta sala, ¿no? ¿Está previsto que haya mobiliario? Sí, claro, es la intención, evidentemente. Lo que pasa es que, como siempre se dice, primero va el uno y luego el dos. Una vez que la tengamos ya totalmente en condiciones, vamos a pasar a amueblarla y a empezar a trabajar... ...bueno, pues si no pasa nada, a finales de este año, principios del año que viene, que ya sea una realidad y estemos aquí trabajando. Esa es la pregunta, ¿cuándo lo estrenábamos? Pero ya me la acaba de contestar. ¿Con el año nuevo, no? Sí, vamos a intentar hacer las cosas bien y lo antes posible, porque es una cosa que realmente nos hace falta. Entonces, en la medida de que las posibilidades nos vayan dejando actuar y que el presupuesto también nos permita acondicionarlo convenientemente... ...pues a finales de este año creo que podemos estar aquí ya. Es probable que muchos que están escuchando o viendo el programa estén diciendo, ¡ay, qué ganas tenemos de irnos ya allí! Porque hay muchos trabajadores municipales que igual están ya sabiendo que esto está terminado y que están deseando venir aquí. Sí, está claro. Ellos están pendientes y están expectantes a que algunos sí que la han visto, porque, bueno, pues eso, ya hemos pasado una primera, lo que he comentado... ...una primera revisión de la máquina barredora ya la hemos hecho aquí en esta nave, con lo cual hay algunos que sí que lo han visto, pero hay otros que no. Entonces, entiendo que existe una cierta expectativa y ganas de venir. Como siempre, yo creo que a todos nos gusta estrenar algo. Y una casa nueva, lo más. Sí, en este caso es un centro de trabajo, pero sí, yo creo que aquí las comodidades van a ser mucho mayores que la que tienen. La facilidad de uso de todo el material del que disponen también va a ser, pues, mucho más práctico y mucho más accesible. Y, sobre todo, bueno, pues vamos a tener hasta ahora la dispersión que teníamos. Yo creo que a ellos, a los trabajadores también le influye, pues, el encontrarte con tus compañeros en el mismo sitio y no que cada uno se va a su nave y tienen, pues eso, están un poco repartidos. ¿Y cuál sería el número de trabajadores que vendrían aquí a trabajar a diario, sin los planes de empleo, sin nada? La plantilla fija, digamos. La plantilla fija, en torno a unos 20 o 25 trabajadores. ¿Después ya en función a los planes de empleo que haya? Claro, en las épocas en las que tenemos los trabajadores de los planes de empleo, bueno, pues, en función de los que tengamos. Este año han entrado unas 80 personas y esos, bueno, son contratos de seis meses, son temporales, pero la plantilla fija anual que tenemos entre jardines, servicios, señalización, mantenimiento y obras son unas 20 o 25 personas. ¿Y con las otras naves que van a quedar vacías cuando ésta empiece a funcionar, qué se hará? Pues vamos a tratar de darles un uso práctico, un uso eficiente y, sobre todo, que sea algo que repercuta en el bien del pueblo. Y, de hecho, ya lo estamos haciendo. Una de las naves que se va a quedar vacía ya la hemos tenido que desalojar porque se ha utilizado para, o se está haciendo una obra para cederla a dos hermandades de Campo de Cristana, en este caso a la hermandad de la Veracruz y a la hermandad de la Sagrada Lanzada, que se van a utilizar como guardapasos. Era una reivindicación que estas hermandades no tenían ese sitio para poder guardar sus imágenes y creemos que la importancia que tiene la Semana Santa en Campo de Cristana es como para que el ayuntamiento colabore de una forma activa para facilitar que la Semana Santa siga siendo un referente a nivel regional. Entonces, por cuestiones, evidentemente, de temporada, antes de que llegara la Semana Santa, estas hermandades tenían que disponer de ese local. Entonces, hemos desalojado ya esa nave y ya están trabajando sobre ella para que de aquí también a un par de meses esas hermandades puedan hacer, coger las llaves de las naves para disponer y preparar la Semana Santa en condiciones. Entonces, le estamos buscando unos usos alternativos y que, en el fondo, repercutan en el beneficio y en la calidad de vida que tenemos los cristianenses. ¡Gracias! Entonces, esta sería la sala, digamos, donde estén los puestos de trabajo de los técnicos municipales, ¿no? Exacto. Aquí, en esta sala, bueno, pues tendrá el encargado que tenga el control del almacén, del taller y todos los materiales que se utilizan, pero también tendrá los puestos de trabajo el encargado de servicios, el encargado de jardines, el encargado de mantenimiento, que tengan aquí su pequeña mesa con su ordenador y con el espacio necesario para manejar desde albaranes, facturas, los catálogos de los proveedores, algunas muestras que traen de productos que se utilizan, pues que sea aquí el lugar donde ellos puedan trabajar y, de alguna manera, coordinar todos los servicios que están a su cargo. ¿Por qué hasta ahora? ¿Dónde estaban haciendo ese trabajo? Pues hasta ahora lo están haciendo un poco. Bueno, todos los catálogos, por ejemplo, están en mi despacho, en la Concejalía de Obras. Cada uno tiene, en esas naves que están repartidas por ahí, pues tienen unos pequeños archivadores donde van dejando las facturas o los albaranes y luego me los van dando a mí. Entonces, todo eso lo queremos centralizar aquí y que realmente todo parta desde aquí. ¡Gracias! Entonces, Manuel, esto sería lo que, bueno, está claro que está sin terminar, pero este sería el porche que nos estabas contando que serviría para también almacenar los vehículos, el parque móvil, digamos, más grande, ¿o qué? Cuéntame esto. Esta será una esplanada, se va, bueno, pues lo queremos dejar todo, este movimiento de tierras que hay ahora mismo, dejarlo todo preparado para, al fondo, hacer un pequeño porche donde se puedan guardar, pues eso. Sobre todo vehículos que no es necesario que estén bajo cubierto, pero que tampoco estén a la intemperie, tipo de remolques que tenemos, agrícolas y demás. Y con eso también vamos a darle, bueno, pues una pequeña superficie para aquellos vehículos que ahora mismo los tenemos, pues eso, algunos están a la intemperie, otros están ocupando un espacio que a lo mejor es necesario para otros vehículos más delicados y aquí, bueno, vuelvo a decir lo que hemos empezado diciendo, que todos los vehículos que tengamos en el ayuntamiento estén aquí y que sea mucho más fácil y mucho más eficiente trabajar con ellos. ¿Para cuándo está previsto la finalización de esta zona? Pues también, en principio, a finales de este mes vendrá, esto, la máquina que tiene que hacer es simplemente un movimiento de tierras y el año que viene, en la medida que el presupuesto lo permita, pues haremos el porche que haga falta. ¿Y terminar el cerramiento? Porque vemos que solamente está la parte delantera. Sí, está el frontal. Sí, también haremos un cerramiento en condiciones para acotar la parcela. Bien, pues Manuel, muchísimas gracias por habernos enseñado en primicia esta nave, que como decíamos al principio, está recién entregada, hemos visto que todavía falta limpiarla incluso. Volveremos luego, en otro momento, para ver cómo está ya el funcionamiento de la nave, porque supongo que en cuanto llegue enero o febrero esto empezará, se habrá acabado lo que acabamos de ver y, por supuesto, la gente estará deseando venir aquí a trabajar porque el sitio es estupendo. Hay anchuras, está muy luminoso, es muy bonito. Te agradecemos muchísimo que nos lo hayas enseñado aquí en Vida Municipal. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Y ya saben que volvemos la próxima semana en otra edición de Vida Municipal. Vida Municipal.